La Contraloría Municipal de Valledupar, en cabeza de la abogada Angélica María Olarte Becerra, en ejercicio de su función constitucional y legal en desarrollo de la Auditoría Financiera de Gestión Vigencia 2021, dio inicio al plan de inspección física a diferentes obras del municipio. Las visitas iniciaron por la obra en construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal. La funcionaria manifestó que este plan se realiza con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la Administración Municipal. En el día de hoy, la Contraloría Municipal de Valledupar, en desarrollo de su plan de vigilancia fiscal y de su cronograma de auditorías correspondiente a la vigencia 2021, nos encontramos realizando la visita a la obra del Centro de Protección Animal, con el fin de revisar en qué porcentaje se encuentra este proyecto en cuanto a su ejecución, revisando cronogramas que correspondan y que su avance sea de acuerdo a la planeación y ejecución del mismo. Estuvimos, por supuesto, por parte de la entidad, el jefe de control fiscal, el doctor Edwin Girón, estuvo el ingeniero líder de esta auditoría, el ingeniero Jorge Araujo. Por parte de la Alcaldía estuvo la supervisión y la interventoría y los contratistas también haciendo presencia en esta visita. Esta semana vamos a hacer visitas a las obras que estamos auditando correspondientes a la vigencia 2021. Inicialmente estamos aquí, pero vamos a visitar todas las obras dentro del municipio e incluso las obras que se encuentran en la zona rural de Valledupar. El recorrido contó con la participación y el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Obras del municipio y los contratistas ejecutores de dicha obra, además del personal de control fiscal de la Contraloría. Son en total siete las obras que se van a inspeccionar durante dos semanas a partir de la fecha. Para hoy, jueves 17 de marzo, se visitó la construcción de la Plaza del Barrio Villa Jaidí. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.